Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Infinite Warfare para jugar la nuclear más rápida contra Rick y Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar hoy con la Trencher Gamma. La última arma que han puesto en este juego con la propiedad de esta de sacar sus nucleares. Y Rick y Rex con la Rekwasteland. Pues... sí. Están aquí en medio. Al final has venido... Una rafa a cada una, ¿eh? Uno está tocado, el otro... No, no, que me ha tocado una rafa, mira. Bueno. El nuevo cheto del juego. No entiendo dónde están, la verdad. Jodo un montón cuando me muevo por el mapa y no me voy a nadie. Me hacía por la espalda. Corre, yo te lo dejo. Si va rápido yo que... Que cualquier arma. Sí, tío. La Trencher no mata mucho, así que... Vale. Ya hacen respawn al mismo sitio. La única manera de que no matas es si faís una bala, ¿no? Sí, porque mira. Una. Esa. Se ha devuelto. Es que se ha devuelto. Es que se ha tan cheto que una ráfaga te mate, tío. Es muy seguro, la verdad. Supongo que si yo estuviera jugando a... Extremo. No, si ya lo veo, cabrón. Se están metiendo. Creo que a mí me he quedado bastantes aún. Mira, una ráfaga. Una ráfaga. Una ráfaga. Bueno, ya han cambiado el espalda, así que nada. Voy para abajo. Hasta aquí el vídeo de hoy de la nuclear más rápida contra Reiki Rex. Con victoria de él. Voy a llevar esta arma. Pues ahora. Ya no cambias más, ¿no? Merudo, cheto. A mí me quedaban un montón, ¿no? No, o sea, Trencher no mata mucho. Pues nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así. Que hagan muchísimo mejor el canal. Y suscribiros si no estáis para no perderos próximos vídeos. Hasta la próxima. Qué bien, Ángel Álvaro.